de nuestros perros, este olor simula a la droga, en este caso es un pseudo de cocaína, no es droga real. Wow, le voy entendiendo, bueno que ya lo puso ahí, listo, entonces ahora vamos a hacer la demostración señoras y señores, para que sepa, Ana Castillo por favor, es increíble, pero quédense por ahí porque ya me dijeron que hay que abrirlo, ok, ok, en el buen sentido la palabra, por ahí estoy viendo un amiguito también, hola, si, ok, bueno, estamos a punto de ver, entonces, esta prueba, esta prueba nunca la había visto en vivo señoras y señores, solo la había visto en películas, ok, ahí está, lo llama con su pelotito, oh, oh, ah, ok, se tiene que poner su chaleco y todo, como todo policía tiene que ser uniformado e identificado, ustedes ven, acá está el nombre de él, Maco, claro, es un buen perro, grande mi Maco, que es un buen chico. Ahora ya salen, a los hechos, vamos a los hechos, él ya tiene su pelotita, ok, ajá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a simular que la pelota se va a ir en alguna de estas cajas y Maco tiene que buscar y encontrar y ahora ya sabemos cómo encuentra, se sienta, apunta o se queda echado en el lugar donde emana la sustancia. Ok, perfecto. Grande Maco. Confío mucho en Maco. Yo, yo, la verdad, hoy en día Maco y yo. Tenemos, ok, no está ahí, tampoco está ahí. A esta posición la conocemos como apuntar, con el hocico o la nariz nos dice de dónde emana la sustancia, puede apuntar, echarse o sentarse, en este caso él ve más cómodo el apuntar, ok. Por la posición que tiene. Y ahí ya la encontró. A mí me está diciendo que ha encontrado. Pero la asociación de él es que no reconoce en sí si es droga. Lo que él piensa es de que ese olor es igual a su pelota supremo, es una asociación. Ok. De sumaco. Bien. Qué entrenamiento también, qué bonito. Ya saben que aquí estamos aprendiendo de todo un poco.